¿Esto se lo arreglará usted? No se preocupe, eso es cosa nuestra. ¿Y en el jardín también tendrá usted esa escena? Sí, sí, desde luego, pero lo más gordo se hará en el interior. Entonces quedamos en 15.000 pesetas. Como primera entrega, las otras 5.000 restantes... Cuando lea en los títulos de la película, con la colaboración de don Leoncio Fernández Valdivia, chalés y pisos abueblados de todos los precios. ¡Bravo! Estupendo. ¿Y usted cree que esta publicidad será eficaz? Y económica, don Leoncio. Sí. Sistema americano, son los amos en estas cosas. Tenga, claro que el productor no sabe nada y me reñirá cuando él diga el precio que hemos concertado. Pero me ha caído usted simpático, don Leoncio. Gracias, gracias. Oh, no, es que a veces se tropieza uno con cada elemento. ¡Oh, qué me basta contar! ¿Qué desea? Doña Marta Tena. Sí. Quería hablar con usted. Bien, diga. Es reservado. Pase. Usted irá. Señora. Señora. Bien, diga. Yo soy un sinvergüenza. Mejor dicho, yo era un sinvergüenza hasta hace dos horas y un cuarto que viví haciéndole regates al código. Ladrón, sí. No me duele el decirlo. No es una profesión muy recomendable. Comencé falsificando cheques. Después, salte cierre de comercios. Me he reunido hasta con 17 carteras ajenas. Me he llevado el cindro de los canarones que usted no puede imaginarse lo expuesto que es cuando se padece de vértigo. Realmente su ficha no es como para recomendarle a los salesianos. Pero hoy... ¿Qué día es hoy? Miércoles 2. Pues bien, hoy miércoles 2. Algo me ha tocado aquí. En un instante he visto claro y decidí cambiar de vida. Regenerarme. Es curioso. Sí, señora. Me han devuelto la cartera que me robaron ayer, que ya hace falta ser un lince para marcarme a mí, con toda la documentación y el dinero. Ah, ya. Pero, ¿qué tengo que ver con...? Sus 1.800 pesetas. Porque este billetero es suyo. El que yo le robé. Muchas gracias. Nunca creí que... Sí, señora. Porque se ha salvado un hombre. Está decidido. El pasado muere para que una aurora de honradez alumbre mi futuro. Un poco cursi, pero... Entonces está usted dispuesto a trabajar, ¿no es eso? Honradamente sí. Más líos con la justicia, ¿no? ¿Le gustaría hacerlo a mis órdenes? Claro que sí. Usted respira, señorío, bondad, y conste que yo de esto veo un rato. Pues llámeme esta tarde. Ahora tengo prisa. Gracias, señora. Hasta luego y muchas gracias. Adiós. Ah, tenga. Le vendrán bien unas pesetas, ¿no? Muchas. Muchas gracias. Perdone, señora. Tucho. Vámonos. Ese tipo está chalado. Para ti es posible. Sin embargo, no debes juzgar tan pronto. De Segis pensabas lo mismo. Arretatase con jardines de Aranjuez y Caballo. Hola, Segis. Arretatase con jardines de Aranjuez y Caballo. Por allí va a salir un pasajito. Quietecitos un momento, señora. Señora, ponga la mirada vaga. Más vaga todavía, como si la estuviera empleada en las obras del Teatro Real. Así. Ajá. Muchas gracias. No me sacará vizca, ¿verdad? Descuide. Ahora espere un momento y se la podrá llevar con Marco y todo. Bueno, Segis, usted dirá. Hay tarea. Me ha encargado Marta que te avise. Cuatro o cinco días a cien duros fuertes. ¿Vale? Estupendo. Entre el cinerama y el color están acabando con este negocio. ¿Dónde hay que ir? Al nuevo domicilio de Marpa. Oiga. Bolonia Mirasierra. Un momento. Peña el sol, ocho. ¿Dónde está eso? Sí, hombre. Pasado a la plaza de Castilla. ¿Están ya? No se ganó Zamora en una hora. Pues no anuncian fotografías al minuto. Vamos, hijo. Pero en tamaños normales. El contorno de usted requiere su tiempo, ¿no comprende?